Muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Hoy vamos a realizar el bordado para esta maceta de flores. Vamos a usar doble hebra de hilo cristal y una aguja del número 16. Iniciamos aplicando el punto de relleno simple y este se realiza de esta forma. Observa muy bien los pasos. Insertamos nuestra aguja aplicando puntos rectos. Enseguida por detrás reinsertamos nuevamente sobre el mismo contorno. Avanzamos y por el contorno contrario aplicamos el siguiente punto recto. Continuamos así hasta rellenar completamente. Listo, terminamos de aplicar el punto de relleno simple. Avanzamos ahora con el siguiente punto. Insertamos nuestra aguja, vamos a usar doble hebra de hilo y la aguja del número 16. Para realizar este punto vamos a tomar 5 hebras de hilo doble y vamos a pasar por encima, por debajo, por encima, por debajo de esos puntos. Como si realizáramos el punto de petatillo, pero vamos a mantener un espacio o una distancia entre punto y punto de 8 milímetros a 1 centímetro aproximadamente. Gracias. Para finalizar insertamos nuestra aguja y listo. Así nos va quedando nuestra maceta, ahora con una hebra de hilo cristal vamos a realizar el siguiente punto. Insertamos nuestra aguja y vamos a aplicar puntos inclinados de la siguiente manera. Vamos a pasar nuestra aguja por debajo de estos puntos. Observa muy bien. Gracias. Continuamos aplicando los puntos inclinados. Si te gustan mis clases de bordado te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Me encuentras como Bordando Arte. Y también me encuentras en mi canal de YouTube, Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Ahora por el lado contrario vamos a aplicar estos puntos inclinados de la siguiente manera. Observa muy bien los pasos. Gracias. Listo, terminamos de aplicar los puntos y nos está quedando súper preciosa. Como puedes observar, cada uno de los puntos son muy sencillos de aplicar. Ahora solo nos falta el último detalle. Pero antes de continuar quiero invitarte a que me dejes tu comentario si te está gustando esta clase. Pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Ahora sí, vamos a aplicar el contorno. Con una hebra de hilo cristal vamos a aplicar el punto detallo o también conocido como punto atrás. Este punto lo vamos a aplicar por todo el contorno de nuestra maceta. Gracias. Listo, terminamos de realizar el bordado para nuestra maceta y nos ha quedado súper preciosa. Si te ha gustado esta clase, cuéntame en los comentarios y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado.